¡Suscríbete al canal! Y como he dicho ha vuelto y ¿Cómo ha vuelto chicos? Bueno, el servidor es apto para la versión 1.8 Pero se va a actualizar y se implementará o será apto, mejor dicho Desde la versión 1.7 hasta la versión 1.11x de Minecraft Antes de empezar quiero decir que contiene el cambio de skin con el simple comando Barra skin y el nombre del usuario premium al que queremos copiar la skin chicos ¿Y por qué digo que es el Bad Lion latino? Bueno, antes de nada, como justamente la derecha indica Es un servidor que está hosteado en Norteamérica Exactamente, está hosteado en Estados Unidos Y por tanto es un servidor que, bueno, podemos decir que es latino Bueno, de hecho su público, la mayoría de su público es latino Y ellos mismos se llaman como servidor latino Bueno, por aquí el loner me ha dicho que con el comando barra kills o wheels podemos crear un clan Bueno, vamos a ver que contiene el servidor antes de enseñar el practice PvP y todo lo relacionado con el PvP Le damos clic derecho a la brújula y tenemos Ability PvP Practice PvP, que ahora nos meteremos y le echaremos un ojo Pero como ya he dicho es prácticamente igual a la de Bad Lion FFA, que esto es una modalidad nueva UHC Hosting Y por aquí tenemos OITC chicos Uno, la recámara Esta modalidad que prácticamente es imposible de encontrar en cualquier servidor Pues en este la tenemos aquí disponible Y dirás, David, pues tiene muy pocas modalidades de juego A mi no me gusta Pues te digo, no Este servidor no solo tiene estas modalidades de juego Sino que también tiene muchas otras más Lo que pasa es que no están disponibles ahora mismo Es decir, este servidor chicos Tiene implementada una forma revolucionaria Respecto a los mods de juego Como podéis ver en la brújula Solo tenemos disponibles ahora mismo estos modalidades de juego Pero ya os digo yo que también contiene UHC Meetup Kit PvP UHC Simulator chicos Como FFA Kit PvP FFA Bueno, no sé si lo he dicho ya Kit PvP Bueno, UHC Reddit Que creo que UHC Reddit Sí, no Aquí tenemos UHC Hosting También tiene UHC Reddit Bueno, tiene muchísimas modalidades de juego Y vosotros diréis David, ¿dónde están? Bueno chicos La modalidad de juego Digamos que van surgiendo Cada fin de semana Mediante eventos Estoy buscando el cartelito A ver si viene por aquí Eh... No Al parecer la han quitado Porque bueno chicos No lo he dicho Pero el servidor acaba de sufrir un cambio Justamente ha cambiado hoy Prácticamente es Otro distinto Porque ya estuve por aquí Grabando justamente Y eh... Probando un poco el servidor Y al ver Que ha dado un cambio tan grande Me he visto obligado A grabarlo otra vez Bueno chicos No está el cartelito Pero ya lo digo yo Bueno Como ya he dicho Tienen muchas modalidades de juego Lo que pasa Que se van implementando Cada fin de semana Y estos eventos Solo duran Entre 24 y 48 horas Por eso normalmente Son los fines de semana ¿Y qué hacen? Bueno pues Tú entras el fin de semana O cuando esté disponible este evento Y tendrás una serie de modalidades Disponibles Solo durante ese periodo de tiempo Por ejemplo Ahora mismo No tenemos UHC Simulator Ni tenemos UHC Reddit Ni tampoco El kit Pwp creo ¿no? Kit Pwp A ver No Kit Pwp tampoco lo tenemos Bueno Pues Chicos por ejemplo No sé si este fin de semana Será así Tú imagínate Que implementan El UHC Simulator Implementan El UHC Host E implementan El kit Pwp Pues durante ese fin de semana Podrás jugar a esos modos de juego Y la semana que viene Implementarán Otros modos de juego Totalmente distintos Lo que pasa Que claro Solo están disponibles Durante ese periodo de tiempo Para mí Para gusto personal No sé Es una forma Muy muy revolucionaria De implementar los modos de juego Para que Bueno No te canses tan rápido Y todos los jugadores Cuando entren En ese Tiempo O en ese momento Donde están disponibles Puedan jugar Y bueno Es una forma de Agrupar a los jugadores Y también De Para mi gusto Renovar un poco el servidor Vamos a ver Por último Practices Pwp Que me he puesto aquí A charla Y no lo he enseñado Bueno Tenemos Modo práctica Modo competitivo Por aquí Las opciones Eventos de party Eventos de rotación Y por último Editar la hotbar Vamos a ver Dentro del modo práctica O ranked Como viene siendo En la materia De los servidores Tenemos Arker HCT Que sinceramente chicos No se que es esto Porque por aquí por abajo Tenemos ultra hardcore Factions Esto es una especie De variante De ultra hardcore Por lo que veo Pone que A ver En el kit Para primera vista No No Esto no tiene nada que ver Pero bueno No se Sinceramente chicos No se que Modo de juego Es este De que va Pero bueno Seguimos con No debuff Vanilla Buil UHC Iron Prácticamente lo mismo, pero también tenemos La posibilidad de jugar 1 vs 1, 2 vs 2 Y 3 vs 3 chicos Que normalmente en los servidores dentro de Practice PvP esto No funciona, pero en este caso No es así y podemos jugar con nuestros Amigos, bueno pues en equipos De 2 o en equipos de 3 Y prácticamente esta sería la review Del servidor, si dais like, comentad, compartid Se agradece y nos vemos en la próxima Que no se te olvide compartir Chau Bye